Nos encontramos en Río de Janeiro, Brasil, donde después de más de 12 horas de viaje, la selección mexicana por fin pudo llegar a su hotel de concentración, ya para prepararse de cara a su participación en la Copa Confederaciones, en la que debutará este domingo ante su similar de Italia. La Copa Confederaciones Notablemente cansados por el largo viaje que realizaron desde la Ciudad de México, los jugadores del Tri apenas llegaron a Brasil y se fueron a descansar a su hotel de concentración. Se espera que sea hasta este jueves cuando realicen su primer entrenamiento de manera formal. Desde Río de Janeiro, Brasil, con imágenes de Bernardo Maldonado, informó Iván Cañada para Récord TV. ¡Suscríbete al canal!